A ver, pongámonos a imaginar, ¿no? Que muchas veces, no, muchas veces, no sé si les ha pasado, sin ir lejos, hermano, sin ir hasta el matrimonio. Ya, no, no, ¿para qué vamos a ir, hermano, al matrimonio? Muchos de ahorita ni siquiera se han casado, se han matrimoniado, hermano, ¿no? Tú simplemente estás ahí, ¿no?, con tu pareja. Póngame un momento somántico, como les gusta, ¿no? Somántico, hermano, bueno. Estás ahí, ¿no? Ahora este tiempo, no sé si te has dado cuenta, las parejitas están juntas igual, pero están con el celular, ¿no? No sé si has ido a la plaza, en las plazas, en el atrio de la UNSA, ¿qué tal? En la plaza del estudiante, hermano, ¿no? En los banquitos, ahí. Los dos tortolitos, antes, hermano, qué bonito era, ¿no?, de hasta escuchar los pajaritos, porque hasta los pajaritos, hermano, te generaban como que, digamos, no sé. ¿Tenemos temitas de pajarito? A ver, ¿tenemos o no tenemos? Tenemos, ¿no? Tenemos, pues, hermano, todos tenemos. A ver, mira, pajaritos. Póngame pajaritos. Una tarde en la plaza, antes era bien bonito, hermano, porque la pareja, cuando no había mucho celular, cuando tu celular solamente servía para llamar, que era para lo que era, ¿no? Claro, ¿no? En la tarde. Ahí tú la mirabas, ¿no? Tierno cursi, ¿no? Cursi, de los cursis, ¿no? La mirabas, hasta la acariciabas. Ella se ponía medio roja. Y el otro medio era más delicado, ¿no? Perdón, es que eres muy linda. María de todos los ángeles. Eres demasiado bella. Aquí, tu albertano Santa Cruz. Entonces, medio que fucha novela, mirabas, se miraban. Y podían estar horas y horas mirándose. El pajarito. Pajaritos en la plaza. Tú diciéndole lo hermosa. Por más que sea mamada, y se lo creía todavía. Tú diciéndole. Eres, eres la chica más hermosa que he conocido en todo mi planeta, tía esa. Y la otra todavía también tierna contigo. Ay, ¿qué cosas dices? Ay, me haces ester. Ay, no sé cómo, ay, no sé cómo me pones siempre bien nerviosa. Ay, yo no digas esas cosas, ¿verdad? Es que yo me pongo nerviosa. Tímida soy. Ay, sí. Ay, sí. Tímida soy. Ay, no sé. Ay, cómo te digo. Ya no me mires así. Me pones nerviosa. Tímida soy. Ay. Ay. Y a uno le gustaba ponerla nerviosa a su chica, ¿no? Porque directamente, ¿no? ¿No? Le gustaba ponerse nerviosa. Ponerla nerviosa. Porque directamente ahí, ¿no? Pero, escúchame. 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 Te quiero. Te quiero. Tú sabes que te quiero. Que eres mi vida. Que eres el sol, mi cielo, mi universo entero. Eres mi luz. Eres... Eres todo para mí. Ay, cómo dices esas cosas. Ay, eres bien tierno, ¿sabes? Eres tierno. Eres tierno. Sí. Sí. Pero solo contigo. Yeah. Y a la compañera del curso. Jólami. Diciéndole lo mismo. Lo mismo. ¿Sabes? Yo... Estas son... Estas son mentiras que siempre utilizamos los hombres. Escuchen. Nunca me he sentido así con nadie. Ni... Ni he sentido este... Tan bonito, tan hermoso. Que siento... Así por ti. Ay... 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 Ay, Liborio. No me digas Liborio. Dime Libo. Dime Libo. Tú me puedes decir Libo. Tú también puedes decirme. ¿Qué quieres que te diga? Dime lo que quieres que te diga. Y yo te lo diré. Ay... Dime lo que te nazca. A mí me nacen muchas cosas. Pero... Te diré... Bebé. ¿Qué tal no puede ser tan naco, hermano? Es demasiado naco si has ido al concierto de Nigga. Te quedabas horas y horas, hermana. Horas y horas hablando con tu chico. Y hablaban de lo mismo. De lo mismo. De qué lindo, qué lindo que eres. Qué tierno. Es que tú me haces hacer así. Entonces me haces sentir cosas, ¿no? Antes era así. Pero este tiempo, hermano, parece que hasta los pájaros no vienen. Estás tú en el... Creo que hasta los pájaros ya se dan cuenta, lo maleados que estamos. Que los pajaritos ya no te acompañan con silbidos. Antes de... Con pequeños silbidos te acompañaban los pajaritos. Y se ponían a cantar al lado de vos. Y tú todavía podías decir... Ay, mira ese pajarito. Qué lindo es. Un pajarito. Y viene a cantar. Y el pajarito... Ay, cierto. Y es como si hubiera venido a cantar para nosotros. Sí. Es un... Es un swing, señor. ¿Cómo? Es un... Será un swing, señor. No es un swing, señor. Ahora viene el pajarito. Mierda, me ha cagado esa paloma. Puta. Cojuta, te he dicho a vos que no vengamos aquí. Bueno, a mí me gusta la naturalasa, pues. Pero la natural... Mira, tu paloma me ha cagado. Puta. Puta, y esto huele. Apesta. Y no quería lavar esta camisa. Puta. Puta. Qué huevada. Ay, esta paloma de mierda. ¿Dónde está una... ¿Dónde está una piedra? Carajo. Mierda. ¡Bállate! 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 Ahora la paloma viene y... Te... Te mete, hermano. ¿Sabe lo maleado que está en la vida? Que ahora ya no te respeta la paloma, el pajarito. Ya está... No, además porque cómo estás con el celular, ¿no? Ahora ellos son bien ñojos, hermano, cuando se enamoran. O sea, porque directamente te digo, ¿dónde están ahí entre los dos y...? Sí. ¿Y qué más cuántas? ¿Y la otra? Ay, yo ya he hablado. Contame tú. Ah, pero no pues, que yo... Mi vida aburrida es. Es bien, contame que tú... Tú, ¿qué tal tu vieja? Oye, no hables así de mi mamá. Ay, pero... ¿Qué es de tu mamá? ¿Cómo es? ¿Ya has solucionado? ¿Sigues renegando de la otra vez? No, pues está molesta. De hecho, ni siquiera ella quiere que me junte contigo. Ay, pero bien anticuada tu vieja. Por un beso, por un beso, tanto problema. O sea, como si fuéramos... ¿En qué siglo estamos? Acá estamos en su siglo. No, pues está tu vieja... Si no, ¿cómo te hubiera tenido? Tu vieja también así calenturienta, ¿no? Nosotros somos juventud. Pero igual, pues, no era el momento ni el lugar. Ah, era un beso. ¿Ara un beso? Era un beso si estábamos echados en... En plena puerta y me... Pero es, pues, es que... Nosotros nos dejamos llevar... Ay, ¿sabes qué? Mira, Burrito, se está tornando a esto. Verdad, no sé. No sé qué quiere tu vieja, sí. No, pues, quiere que me respetes. Ay, como si yo lo hubiera... Te hubiera insrespetado. Yo no te he insrespetado. No te he insrespetado. No te he insrespetado. Y ahí es, pues, donde... No sé si les ha tocado, ¿no? Oyes, te estoy hablando. Te estoy escuchando. Ya. Ya, pues, ya se le va a pasar a mi mamá. Ay, ¿qué tanto estás haciendo con el celular? ¿Qué haces con el celular, pucha? ¿Tanto? ¿Qué es eso? Oye, ¿todo el rato estás con tu celular? ¿Quién te está mensajeando? A ver, muéstrame. Ay, no molestes. Es mi celular. No me molestes. Estoy hablando con una amiga. Ah, ¿una amiga? ¿Entonces yo también puedo hablar con una amiga? Ay, no molestes. A ver, por favor, Liborio. Deja de molestar. No te estoy molestando. Estoy diciendo... ¿Quién está hablando? Toma mi atención. Te estoy hablando. Te estoy hablando. Sigues... Sigues conversando. Sigues hablando. Ni siquiera me tomas importancia. ¿Con quién te estoy hablando, muéstrame? No molestes. ¿Con quién te estoy hablando? No molestes. ¡Solta! 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 ¡Dame, pues! ¿Por qué estás hablando? ¿Con quién te... ¡Dame! ¡Solta! Dame mi celular. Dame mi celular. Voy a gritar. Dame... No, ¿con quién está hablando? Quiero ver con quién... Con quién está hablando. Quiero ver con quién está hablando. ¡Dame mi celular! ¡Dame mi celular! ¡Es mi celular! Tú no tienes por qué ver mi celular. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué ocultas? ¿Qué me estás ocultando? ¡Dame mi celular! ¡No voy a darte! ¡No voy a darte! ¡Dame mi celular! ¡Te estoy diciendo en serio! ¡No hagas que te termine! Esto se va a terminar ahora y se va a acabar aquí. No, no te voy a dar. ¿Qué estás ocultando? No estoy ocultando nada. ¿Qué estás ocultando? ¡Que no estoy ocultando nada! ¡Dame! ¡Dame mi celular! ¡Solta mi celular! ¡Au! ¡Au! ¡Mi mano! ¡Mi dedo! ¡Ay, no seas mentirosa! ¡No seas mentirosa! ¡A ver! ¿Qué estás ocultando? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué ha pasado? ¿Ves? No hay nada. ¿No hay nada? ¡No hay nada! ¿Qué? ¿O qué vas a decir ahora? ¿Qué te vas a inventar? ¿Por qué sigues hablando con el Brian? ¡No es el Brian! ¿No es el Brian? ¿Y esta foto quién es? ¿Qué es esta foto? ¿Qué es esta foto? ¿Es tu ex o no es tu ex? No, bueno, no. Sí, bueno. Bueno. ¿Qué hay? ¿Sabes qué? En primer lugar, es que me he hablado. Ah, te he hablado. Ah, te he hablado. Y vos, de buenas a primeras, o sea, le vas a hablar. Y hemos hablado de esto. Y hemos hablado de esto, Samantha. Otro. ¿Qué me has dicho? ¿Qué me has dicho? Que ya no hablabas. Pero ya no hablaba. Ay, ¿por qué estás hablando ahora? Ahora vos decís que no es. ¿Por qué no me dices? ¡Me mienes! ¡Me dices! ¡Me mires la cara! ¿Por qué estás hablando con él? ¿Por qué estás hablando con él? ¡Por qué estás hablando con él? No, a ver, basta. No te pases. Cállate, mira, ya nos están mirando mal. Ah, ¿y qué quieres? ¿Que te felicite? ¿Quieres que te felicite porque estás hablando con él? Ya, solta mi celular. No, dame, quiero leer. No, solta, no. Ay, ¿por qué? Son mis conversaciones. ¿Y qué? ¿Y cuál es el problema? Si son tus conversaciones. Ah, o sea, que tú puedes hablar ahora con él. Tú puedes hablar con él. Te estoy hablando. ¡Sespundemen! ¡Sespundeme! ¡Sespundeme! ¡Te estoy hablando! ¿Por qué estás hablando con él? Solamente me ha pedido un favor. Y nada más. No es nada de lo que te estás imaginando. Ah, ¿y no es nada de lo que estás imaginando? ¿Ah? O sea, ¿y ahora vas a hablar con él? No. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Si estoy viendo que estás hablando. Y ahorita estamos hablando. ¡Ahorita estabas hablando! ¡Ahorita estabas hablando! ¡Ah, basta! ¡No grites! ¡Mira, nos están mirando! ¡Ah, entonces! ¡Respondeme, pues! ¡Respondeme! ¡Respondeme! ¡Basta! Y ahí, típica de hacerse la vístima. La vístima. ¿No? O sea, no me grites. No me grites. Ni mi papá a mí me grita. ¡Te estoy hablando! ¿Quién era una respuesta? ¿Quién era una respuesta ahora? ¿Por qué estás hablando otra vez? Me ha dicho que ya no hablabas. ¿Qué cosa hay entre vos y él? ¿Lo sigues queriendo? ¡Respondete! ¡Estoy hablando! ¡No! Ya sabes que no. No pasa nada. A ver, por favor, dame mi celular. No voy a darte. No voy a darte. No voy a darte ni el celular, ni voy a darte ya nada. ¡Nada! ¡Hasta la mierda! Me ha pedido solo un favor. ¿Cómo que me ha pedido un favor? ¡Te está pidiendo que se vean! ¡Te está pidiendo que se vean o no! ¡Y tú estás aceptando! ¡No! ¡Y ahí dice no sé! ¡Ah, no sé! ¡No sabes! ¡No sé qué puedes decir! ¡No! ¡Despondeme! ¡Despondeme! ¡Estoy hablando! ¡No me grites! ¡No me grites! ¡Basta! ¡Mira, nos están mirando raros! ¡Ay! ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué les diga? ¿Ah? ¡Me iba a enterar! ¡Todo el rato estás con tu puto celular! ¿Y tú? ¿Cómo estás hablando con tu ex? ¡Buen de mierda! ¡Ya! ¡Basta! ¡No veas! ¿Por qué no voy a ver? ¿Por qué no voy a ver? ¡Tala mierda! Y agarras, ¿no? El celular, hermano. ¡Tala mierda! ¡No! ¡Cuidado mi celular! ¡No lo vas a botar! ¿Qué? ¿Qué? ¡Mierda, mierda! ¡No lo bota el mío! ¿Te imaginas que lo bote? ¿Que lo bote? ¡Au! ¡Mi ojo! ¡Ves, cojudo! ¡Eso da una bolita! ¡Eso da una bolita! ¿Qué me importa? ¿Qué me importa? ¿Qué me importa? ¡Oye! ¡Es mi celular! ¡Señora, va a disculparme! ¡Ay, mi ojo! ¡Mi ojo! ¡Ay, mi ojo! ¡Eres un estúpido! ¡No quiero verte, cojuda! ¡No quiero verte más en mi vida! ¡Estoy diciendo! ¡No quiero verte! ¡No quiero verte! ¡Ah! 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 ¿Cuántos no hemos pasado por una situación igual? ¿Cuántos no hemos pasado por una situación igual? ¡Parecida! ¡Parecida! ¡Sí! ¿Sí? ¿Qué haces? ¿Qué hacemos? ¿Qué debemos hacer? ¿Sacar la mugre? ¿Entender y creer su mentira? Si tú has pasado por esto, mi amigo, Escríbenos Te daremos El manto sagrado ¡Ya! Hola, Lichita Las mujeres son jodidas Ahí está, son jodidas Son re jodidas ¿Quién? ¿Solamente jodidas? Olvídate, hermano Imagínate que ellas sean las que te pesquen ¿Otra vez? Otra vez ¿Vamos con pajaritos? Pajaritos Me pintaron pajaritos en el aire Están en la plaza Está la mía Se te olvidó Ya, póngame ¿No? Póngame ¿No? Se te olvidó ponerle silencioso Se te olvidó ponerte ¿No? Tu silencioso Entonces, todo Ay, perdón, mi amor No quería No tenía que salir así Te olvidaste ponerlo silencioso Y pinches mensajes Que no están Sí, mi amor Sí Me amas, ¿no? Te amo, pues, mi amor Tú sabes Tú eres mi Mi bebé Tú eres mi Mi todo Tú sabes, mi amor Tú sabes, ¿no? ¿Sabes, no? ¿Sabes, no? Que te quiero Sabes que te amo ¿No es cierto? ¿Sabes, no? Liboria Eres mi vida Liboria Tú sabes que eres mi vida Liboria Eres mi vida ¿Sabes, no, ve? Calle ahí, hermano ¿Qué es tu celular? Eh, sí Sí, sí, sí No, no, no ¿De alguien más debe ser de aquí? No Es tu celular A las chicas ¿Sabes qué siento? Hasta que Que ni siquiera Las chicas siento Que les avisa A alguien Su sexto sentido Algo es, hermano ¿No? Porque tú Directamente, ¿no? Muchas veces Cuando ya saben Porque te está vibrando Lo has puesto en vibración Te está vibrando Te está vibrando demasiado El celular, ¿no? Y no sientes Solamente Te sientes un Pero no se escucha, ¿no? Solamente Te sientes Ahorita vengo Voy al baño Te vas al baño, pues hermano ¿No lo ve? Parece que hay Alguien les avisa, hermano No sé, ¿no? Y es tan pelotú Distraído Que no cierres la puerta ¿No? Ay, carajo ¿Quién me está llamando, puta? Cuidado si esta coja Me va a meter en problemas Puta, ¿ves? Sabía 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 Que estaba aquí A ver ¿Qué dice? ¿Nos vemos hoy? Esta quiere que le chicotee Quiere que la fuí Tentación Sal de mi cuerpo Sal de mi cuerpo Tentación No puede ser No, no, no Tengo chica Tengo chica No, no, no Nada de esas huevadas Ya le he cagado Ya le he cagado Mi anterior relación Por... No, no Esta vez no Esta vez Esta no Esta vez no No, no, no No puedo Otro día Y de la nada, hermano No ha cerrado la puerta Nada ¿Qué estás haciendo? Nada, estaba 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 entrando al baño Este Un poco me he sentido pesado ¿Y por qué estás con tu celular? No, pues Mi celular estaba viendo Es que mi mamá me iba a llamar ¿Ah, sí? ¿No has venido a contestar tus mensajes? No ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Cómo vas a pensar? A ver, mostrame ¿Qué te pasa? Oye, he venido Estoy Me estoy haciendo Por favor Puedes salir Estoy en el baño Por favor Dame tu celular entonces No No, pues Es mi celular ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Oye, ¿qué te pasa? Es mi celular Dame tu celular Quiero ver Si no estabas hablando No No ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Es mi celular ¿Qué te pasa? Oye Estoy en el baño Tu mamá cuidado Entre Va a pensar cosas Que no son No, que entre Que entre De hecho no le estoy cerrando la puerta Pero oye Yo quiero entrar al baño ¿Ah, sí? Ya, dame tu celular No ¿Qué te pasa? Oye Qué desconfiada ¿Por qué eres desconfiada, mi amor? ¿Por qué la desconfianza? Sabes que nos amamos Por eso Por eso Por eso Si nos amamos Dame tu celular Quiero ver No, pero sabes que nos amamos Liboria Por eso Dame tu celular Pero nos amamos Liboria Por favor Quiero entrar al baño Quiero hacer el dos No me estás dejando No me estás dejando No estás contribuyendo Con mi digestión Déjame tranquilo Ya hemos hablado Ya hemos hablado De esto No Quiero ver tu celular Ya hemos hablado Ya, ya hemos hablado Pero igual Quiero ver tu celular Pero ya hemos Ya hemos hablado Por eso Dame tu celular No ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Nos amamos Dame tu celular No grites Tus papás están en la sala Por eso Y voy a gritar peor Dame tu celular Pero estoy en el baño ¿Cómo? No puedes entrar al baño Déjame por lo menos un ratito Déjame cagar Y voy a salir Dame Dame Te voy a esperar aquí Pero No Dame Tanto jodes Ahí está Ahí está Ahí está No le das el celular ¿No? ¿Por qué le has puesto clave? Porque se autoyama Se autoyama Se autoyama Liboria ¿Qué te pasa? Dale Ponle la clave No Liboria No Me estás ofendiendo No Desbloquealo No 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 voy a desbloquear nada Liboria ¿Qué te pasa? Ya hemos hablado Nos amamos ¿Qué me importa a mí Si nos amamos o no? Ponle la clave No 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 Eso está mal Liboria Esa es mi intimidad Estoy cagando Déjame cagar Ponle la clave Quiero cagar Quiero cagar Tranquilo No puedo ni cagarte Ponle la clave Y me voy a salir Liboria Quiero cagar Me estoy aguantando ¿Qué me estoy aguantando? Gloria No Ponle la clave Por eso me voy a salir Ponle la clave ¿No quieres poner la clave? ¿No ves, pendejo? ¿No quieres poner la clave? ¿Con qué perro hablas? ¿Con qué perro estás hablando? Es esa p*** de tu ex ¿No ves? Es esa p*** ¿Qué te pasa? Es esa p*** de tu ex ¿No ves? Es esa p*** de tu ex No Ya no hablo con ella Ya no hablo hace tiempo Liboria ¿Qué te pasa? Quiero cagar Después te voy a mostrar Quiero cagar Déjame cagar Quiero hacer de dos No estás contribuyendo Con mi digestión Quiero cagar Liboria 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 Quiero cagar Déjame cagar Déjame cagar Quiero cagar No Dame Ponle tu clave Y te voy a dejar cagar Quiero cagar Liboria Ponle Ponle Vamos Pon ¿Qué está pasando aquí? Mami Señora ¿Qué? Quiero hacer del dos Señora Su hija Su hija Su hija Su hija no me quiere dejar Me quita el celular ¿Qué pasa hija? ¿Cómo? ¿Por qué está huyendo? Eh señora Me estoy aguantando ¿Qué te pasa? Oye ¿Cómo le haces? Mami No te metas ¿Dice que me puede ver la cara? Este desgraciado Está hablando con otras ¿Cómo? Ay Dios mío Ay no Rubencito Yo no pensaba eso de vos ¿Cómo es eso hijo? No pasa nada Se está inventando señora ¿Cómo? No pasa nada Liboria Estás haciendo Diciendo cosas Ya hemos hablado Liboria Ya hemos hablado Señora no Me estás decepcionando Hijo ¿Por? Quiero hacer del dos Por favor Y lo único que puedes hacer hermano Es negarte hasta el final Nunca des la contraseña Nunca Nunca Porque si das la contraseña Las dos te surten O sea Nunca des la contraseña Es preferible que te mande al cuerno ese rato Que te mande a la De ese rato Pero no le des la contraseña Nunca des la contraseña No